De fin la verdad, Carlos ¿Só que no viniste a hablar de negocios? Mataste a mi niño, Pablo Mataste a tu cuerpo, hermano No te perdonaré por eso Dejas picado el amor a mi vida Es cual fin fácil para mí Lo is por nuestra familia No te perdonaré por eso No te perdonaré Dejas picado el amor a mi vida Has que te cuidar en la vida Ustedes, homofobos No, no puedes matarme Será un homofobo Homofobico La vida, la vida, la vida, la vida Estoy como un homofobico Has que te cuidar en la vida No, no eres, homofobo Mataste a mi niño, Pablo Soy como un homofobo No, no podemos... Un homofobico Sí Gracias por ver el video